Vamos, 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 vamos Acá de un cero punto com No le demos vuelta Arriba a la derecha pone solucionario, venga ahí Dice, calcula Estudia su continuidad Y yo, hay que hacer F de cero Bueno, una cosa que no os dije ayer Es que hay que ver también la continuidad de estas funciones ¿Vale? Pero estas dos funciones son continuas Estas no tienen problema, ¿a qué no? Entonces, solo hay que mirar el cero Porque tiene una equina en el denominador ¿Vale así? Claro F de cero sería sustituirlo aquí Uno menos cero, uno Límite Cuando x tiende a cero por la izquierda De f de x sería sustituir el cero A la izquierda que es aquí Elevado a cero, uno Y límite Cuando x tiende a cero por la derecha De f de x Es igual a cero por la derecha Sería aquí Uno menos cero, uno Como los tres son iguales Continuo Y ahora me piden algo más divertido ¿Y que hay que ver con la izquierda por la derecha? ¿Sí? Depende de esto Cuando es menor Es a la izquierda Y cuando es mayor es a la derecha ¿Y solo es y sale a la izquierda por la derecha? Sí Límite cuando aquí tiende a más infinito De f de x Por más infinito Pero hay que cogerlo por la derecha ¿Vale? Por la derecha es esta Entonces el límite Cuando x tiende a más infinito De uno menos x ¿Cuánto es? Ya estoy tardando mucho Luego te piden el límite Cuando x tiende a menos infinito Que sería sustituirlo a la izquierda Porque la función vale elevado a x ¿Cuánto es eso? Cero Muy bien, chicas Ufff Ufff